Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross y bienvenidos al vídeo de novedades, vais a tener muchísimos, muchísimos vídeos de Grand Cross durante esta semana y es que hay muchísimo contenido en esta nueva actualización relacionada con la colaboración con King of Fighters ya sabéis, esta colaboración con ese juego de lucha que sinceramente tiene muchísimo, muchísimo contenido me ha llegado a abrumar porque estas últimas semanas estaba jugando más de chill sí que es cierto que ponía muchas veces el juego en autofarmear, pero bueno, al fin y al cabo estaba ahí, en segundo plano tampoco le hacía muchísimo caso y le he estado dando caña más al Genshin Impact y al OPTC pero es que claro, con todo lo que han metido vamos a tener que jugar muchísimo, ya os lo adelanto no es algo malo, simplemente pues sí que es cierto que es un poquito abrumador en cierto modo sin embargo pues nada, vamos a empezar como siempre a ver todas y cada una de las novedades que nos han metido en esta colaboración con King of Fighters y vamos a empezar como siempre en el foro de Netmarble lo primero, una de las cosas que quiero remarcar, no voy a hablar del tema bundles simplemente sabed, como siempre, como en todas las colaboraciones o banners especiales tenéis aquí la opción de conseguir tickets de forma de pago, aquí los tenemos normalmente los teníamos en la pestaña de comprar paquete pero ahora han decidido poner los tickets aquí, cosa que me molesta bastante entre otras cosas porque la exclamación esta de aquí no va a desaparecer a no ser que compréis todos los packs, es muy 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 molesto pero bueno, sin más, aquí tenéis opción de conseguir 65 tickets por 80 dólares y 30 tickets por 40 dólares, un poco una estafa pero bueno, así por lo menos evitéis gastar diamantes y así también podéis conseguir los diamantes que aparecen en esos propios packs y por otro lado también tenéis las skins de nuevo, esto simplemente lo menciono porque no deja de ser contenido pero sin embargo, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera con su dinero van a aparecer estas skins por gemas con la collab de Shingeki no aparecieron por gemas así que, no sé, en el caso de que queráis la skin pues si os lo podéis permitir, 24 dólares o 27 euros pero obviamente no, cuanto menos os podéis gastar mejor como siempre gente, así que, nada más ahora sí que sí, nos pasamos con el contenido no sin antes, sí que es cierto, esto siempre lo quiero mencionar hablar del Hawk Pass para mí los Hawk Pass, sabéis que es uno de los de las cosas pay to win son baratillos, son relativamente baratillos que siempre recomendaré comprar, te dan bastantes recursos entre ellos, pues todo lo que estáis viendo por aquí un total de 30 diamantes en el caso de que pagues el Hawk Pass que son, creo que son 7 dólares o algo por el estilo y un montón de recursos más entre ellos, skin para Mai Mai? Mai? Creo que sí que se llamaba Mai voy bastante perdido y también tiquetes SR de parte 1 tiquetes SR de parte 2 y todos los materiales que estáis viendo por aquí yo personalmente los Hawk Pass los compro todos sí que es cierto que, ya sabéis que yo le invierto dinero al juego pero personalmente es que me parece un buen trato así que, sin más, yo lo compraría, luego ya vosotros y vosotras, haced lo que queráis así que dejemos a un lado el Hawk Pass tampoco vamos a hablar mucho sobre ello y nos pasamos directamente con el Final Boss Omega Rugal que obviamente tendréis tendréis guía del evento pero como siempre lo que os recomiendo es que os vengáis aquí que veáis los equipos que está utilizando la gente y que los probéis en el caso de que tengáis las unidades este boss tiene muchas mecánicas bastante interesantes la verdad, me ha llamado muchísimo la atención si os ponéis a hacer algo que normalmente no soléis hacer que es leeros lo que viene a ser la fase 1 y la fase 2 de cada uno de los bosses veréis que hay cosas que hacen que algunos personajes sean más interesantes que otros yo de hecho tengo una setup bastante interesante que me gustaría probar así que la tendréis posiblemente en vídeos separados seguramente os traigo una guía en la cual os explique cómo funcionan las mecánicas pero también tendré otra guía aparte o otra run aparte en la cual quiero probar a un personaje en particular que puede ser muy pero que muy interesante para este final boss de nuevo pues si queréis probar equipos simplemente lo que os recomiendo es eso que veáis el top 10 que veáis las unidades que son interesantes y ya está como siempre este tipo de bosses lo que tenemos que hacer es farmearlo para conseguir vaciar la tienda que la tenemos por ahí arriba pero aparte este final boss tiene una mecánica distinta al resto de final boss anteriores y es que ahora tenemos que conseguir una recompensa de puntuación total ¿para qué? para que así podamos conseguir las recompensas que aparecen por aquí si llegamos a conseguir un total de 30.000 puntos conseguiremos todas estas recompensas sinceramente si hubiese sido un ticket de parte 2 lo hubiese agradecido bastante más es un ticket de parte 1 pero de igual manera pues está bien final boss que es del elemento verde así que preparad vuestras mejores cartas rojas para darle bastante caña a este señorito de aquí así que sin más de nuevo esto hablaremos en un evento en un vídeo aparte pero como estáis viendo por aquí pues estas son las recompensas que vamos a poder conseguir como siempre como está cada final boss dar por encima del 50% ya es suficiente porque básicamente quedando por encima del 50% ya consigues los 30 diamantes que suele ser lo interesante como curiosidad en el 30% superior consigues otra skin para omega rural cosa que me ha llamado mucho la atención porque de por si consigues ya una skin completa como estamos acostumbrados en la tienda sin embargo pues bueno consigues otra skin y ya estaría tampoco le demos muchas más vueltas así que nada nuevo final boss simplemente recordad que lo tendréis que hacer X cantidad de veces para conseguir esta recompensa y ya estaría así que lo dejamos por aquí hablaremos sobre esto en un vídeo y nos pasamos con lo siguiente que sería el nuevo banner tendréis el vídeo de Summons hoy hemos estado sumoneando en directo como siempre tenéis el enlace en la descripción a twitch.tv barra que hace sin negat ahí siempre tenéis la información y he tirado los multis que veis aquí la verdad he salido bastante contento tendréis el vídeo durante esta tarde como os mencionaba así que le podéis echar un ojo el banner está bien como ya sabíamos pues han aparecido los 4 personajes de la collab y aparte Gowther así que sin más un banner interesante hay 2 personajes de la collab que son muy buenos que son tanto Omega Rugal como Kyo y Gowther es una carta muy potente a tener en cuenta para cualquier cosa o sea es un Gowther rojo pero verde o sea que os va a venir muy pero que muy bien es un personaje que tiene literalmente el rank up ya está ya solo con esto merece la pena así que nada un personaje muy interesante y el resto del banner el fill los fillers pues bueno tenemos a Zaratra que es una carta relativamente nueva yo creo que Scanor 6 de 6 ya lo tendréis en la mayoría pero bueno siempre viene bien algunos de vosotros no lo tendréis y bueno el resto de cartas pues algunas buenas algunas malas la mayoría malas pero bueno ahí estarían así que banner del cual insisto tendréis los summons el día de hoy no me voy a enrollar muchísimo más y nos pasamos directamente al por cierto no lo he mencionado por 300 diamantes te garantizan un SSR o te regalan un SSR mejor dicho y por los 600 podréis conseguir uno de los 4 a elección así que sin más no recomiendo gastar muchos diamantes porque se puede acercar lo que se puede acercar como siempre intentad manteneros por encima de las 900 y ya estaría así que por favor mucho cuidado con lo que gastáis luego por aquí tenemos un montón un montón de información así que vamos al lío y vamos a ir poquito a poquito porque creo que esto es bastante importante lo primero aquí pues bueno como siempre te dicen ¿dónde puedes conseguir los personajes? pues los personajes los puedes conseguir en los vans y ya está luego aparte tenemos los tickets que los tickets los podemos conseguir como estáis viendo por aquí en el countdown check-in que esto es el login que tuvimos hace un par de días que tuvo un total de 3 días luego en el check-in que tiene un login bastante interesante que es básicamente el que veremos un poquito más abajo pero como siempre podemos ir a hablar aquí con Elizabeth y lo vemos pero bueno en el final special mission reward que también es un evento que veremos un poquito más adelante en el event exchange shop que es obviamente el típico evento de exchange que podemos que podemos vaciar una tienda luego en los logros de evento y por último también como os había mencionado anteriormente comprando los packs también podemos conseguir los típicos los típicos tickets ¿no? por otro lado tenemos también el ticket de SSR garantizado de un personaje de la collab que podemos también comprar por un precio bastante de bastante de puta mierda que son de 27 pavos más unos cuantos diamantitos por otro lado como os veis por aquí tenemos también unas cuantas skins que podemos conseguir algunas de ellas en el evento exchange que las veremos como os mencionaba luego final boss tienda de final boss en el evento de atena que también lo veremos dentro de muy poquito y también en el hog pass que tenemos la skin de la señorita esta de Mia ya no me acuerdo como se llamaba Mai creo que era Mai pero bueno la señora que todo el mundo quiere porque le botan las tetas no lo sé no entiendo muy bien por qué pero bueno vamos al check-in vamos a ver cuál es el login porque es un login bastante apetecible como sabréis como ya os he dicho se pueden conseguir un total de 51 tickets de forma free to play es decir 5 multis y podéis conseguir hasta 4 más en el caso de que consigáis a cada uno de los personajes de la collab porque hay logros que hacen que si tienes al personaje de la collab te regalan un ticket básicamente así que podréis conseguir un total de 5 tickets más pero podéis tirar 5 multis de forma totalmente free to play como estáis viendo por aquí este es el login un login bastante interesante en el cual vamos a poder conseguir ítems tan interesantes como este de aquí que como sabréis es un ítem que te permite hacer awaken de 0 bueno del nivel al que lo tengáis pero de 0 a 6 a cualquier personaje lo cual es bastante cómodo colgantes SSR yunkes y también pues obviamente los tickets como os estaba mencionando así que perfecto pero bueno pasamos con lo siguiente que serían las rewards del special mission las special mission son estas misiones que tenemos por aquí que son estas de aquí las típicas misiones que duran durante todo el evento y que tenemos que ir completando pues por ejemplo logueate 3 veces llega al nivel 5 del hog pass completa la misión de creo que estará la historia creo que estará la historia luego esto es un torneo y abre una tarjeta de Atena que ahora veremos que es exactamente eso cuando sigamos todas estas misiones como estáis viendo por aquí conseguiremos otros 10 tickets lo cual se traduce en un multi de nuevo totalmente free to play por otro lado los eventos de logro que esto también está por aquí disculpadme que vaya a ir pasándome de un lado a otro porque lo podríamos ver prácticamente todo ahí pero así voy en orden y no me dejo absolutamente nada aquí tenemos el evento y aquí tenemos los logros del evento en estos logros del evento podemos conseguir un total de 5 tickets 10 diamantes y 135 llaves que podemos utilizar para canjear en la tienda en el evento de Atena que ahora lo veremos y que es lo que nos ofrece y todas las recompensas que podemos conseguir en él así que bastante decente las recompensas que estáis viendo por aquí son del evento propiamente dicho de Atena que podemos acceder a él desde la pestañita esta del COF y con las llaves que vamos consiguiendo de estos eventos que también podemos conseguir llaves de forma diaria como estaréis viendo por aquí consiguiendo 20 de forma diaria en los Main Events en los eventos del Free Stage y en el Fuerte Solgrés vamos a tener que ir seleccionando tarjetas de forma aleatoria y en algunos de los paneles en particular en los paneles 2, 5 y 8 si conseguimos encontrar la recompensa antes de de los primeros 5 de los primeros 5 geses es decir conseguir la recompensa encontrar la recompensa principal que en este caso serían estos 50 yunques antes de la de que seleccionemos 5 tarjetas aleatorias conseguiremos duplicar la cantidad lo cual estaría bastante bien así que vamos a ver si lo conseguimos muy seguramente no lo consiga porque no deja de ser totalmente RNG este sería el último try no ha sido el caso y básicamente pues bueno en el caso de que no lo consigamos pues tampoco hay muchísimas más vueltas hay que vaciar todo esto merece la pena porque las recompensas son muy jugosas que es lo que podemos sacar de aquí básicamente una skin completa para Atene que está bastante bien y un total de si no recuerdo mal creo que eran 5 diamantes por aquí 10 diamantes por aquí si 10 diamantes ticket SSR de parte 2 ticket SSR de parte 1 ticket de terraza en fin un montón de recursos estas llaves como os había mencionado las podéis conseguir de los logros las podéis conseguir de jugar simplemente todos los días y también en la exchange shop que podéis comprar al menos 3 llaves cada día creo que era así creo que sí correcto una moneda son 3 llaves al día que sinceramente no es que merezca mucho la pena pero bueno si queréis rushear un poquito lo que vienen a ser las llaves pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problema así que nada nos pasamos con lo siguiente que sería la world quest que esta es la historia que hemos tenido que hacer absolutamente todos para pasarnos para llegar a los torneos y esta world quest te va a dar un montón de recompensas también un total de 15 monedas para participar en los torneos que ahora hablaremos sobre lo que nos proporcionan estas monedas 11 diamantes tickets SR parte 1 y un montón de recursos también que estáis viendo por aquí así que está bastante bien una historia que tenemos que pasar que nos va a dar bastantes recursos por otro lado nueva misión de pvp que también podemos encontrar aquí y que si nos vamos por ejemplo vence al festival vence en el festival de lucha de baicel veréis que durante estas dos semanas que aparte el pvp es distinto ahora hablaremos sobre ello vamos a poder conseguir recompensas extra si conseguimos hasta un total de 15 victorias en una semana vamos a poder conseguir todas estas recompensas entre ellas pues colgantes SR piedras de la de la training cave y luego en la semanita 2 también tendremos más diamantes y un ticket SR de parte 1 que de nuevo podría haber sido de parte 2 pero bueno esto es jugar pvp un pvp que esta semana es distinto básicamente porque vamos a tener que jugar con los 4 personajes de pvp al mismo tiempo es decir estarán los 4 personajes en el campo al mismo tiempo una normal que me parece muy interesante que pensábamos que iba a estar únicamente para el pvp elite pero no está también para el pvp normal y sinceramente me ha gustado muchísimo me he estado echando unas cuantas partidas y me ha encantado jugar ese pvp así que también tendréis vídeos sobre el pvp actual que sinceramente ya os digo que me ha gustado un montón como veis por aquí tenemos la pestañita de event así que ya sabemos que hay algo especial por aquí así que vamos a tener que jugar un poquito más de pvp incluso yo que como sabréis pues bueno no me gusta mucho jugar pvp creo que es muy aburrido pues pienso que esto por lo menos le está dando un soplo aire fresco tenemos que tener en cuenta 4 unidades en lugar de 3 ya es algo distinto y por lo menos pues bueno yo creo que me lo estoy pasando mejor aparte pues tenemos más recompensas así que tenemos que jugar más gente así que a darle mucha muchísima caña por otro lado tenemos una posibilidad más alta de super success y ultra success cuando entrenemos a héroes y cuando rompamos los equipamientos lo cual viene muy bien para conseguir pues más recursos ¿no gente? por otro lado recordad que aquí también está el botón de establecer todo a partir de ahora las patrol que esto es algo que ya os dije ayer vamos a poder lanzarlas todas de un momento a la vez todas a la vez lo cual está bastante bien así que perfecto y nos pasamos con el último evento que es básicamente el evento del torneo un evento que me ha encantado en el cual también podemos conseguir una barbaridad de recompensas las recompensas más interesantes pues son las que estáis viendo por aquí que son las que podemos conseguir del exchange shop que ahora lo veremos vamos a meternos aquí en la taberna aquí en el exchange podemos conseguir un montón de recursos entre ellos otro multi gratis 10 tickets de estos lo cual está bastante bien otra moneda de estas para hacer un awaken de 0 a 100 en un solo click lo cual está bastante bien algunas skins de los personajes entre ellos del gozer de Halloween para completar su set que de hecho el set creo que te da yunques diarios está muy pero que muy decente luego los típicos de desarrollo entre ellos materiales de demonio materiales de mejora de héroe y también mejora de skins así como cervezas de vernia y cositas por el estilo sin más este típico evento que tenemos que vaciar y que vaciaremos jugando los torneos torneos a los cuales tendremos acceso con estas monedas de aquí como estaréis viendo aquí vamos a meternos en The King of Fighters Britannia y hay una máquina de arcade en la cual para poder participar tendremos que gastar una de las monedas vamos a poder conseguir un total de 30 diarias lo cual quiere decir que máximo podremos hacer un total de 30 torneos diarios cuidado con esto porque puedes hacer torneos diarios siempre y cuando tengas los personajes y es que ya os lo dije en otra ocasión para jugar estos torneos necesitamos tener personajes en particular de hecho esos personajes en particular son los que te proporciona el juego por ejemplo si nosotros nos vamos aquí veréis que si yo me meto en este torneo es que no me quiero meter pero bueno sin más si nosotros nos metemos en este torneo veréis que tenemos que jugar con estas unidades y el juego nos va a dejar únicamente utilizar estas unidades si no las tenemos las tendremos que alquilar vale gente para alquilar estas unidades en lugar de gastar una moneda únicamente por run lo que tendremos que hacer es gastar 5 monedas y alquilar una de las unidades esto nos permite obviamente poder hacer el evento en el caso de que no tengamos suficientes unidades pero si que es cierto que retrasa muchísimo el farmeo con lo cual una persona que tenga bastantes unidades se permitirá hacer más runs diarias y así poder conseguir más monedas diarias y vaciar la tienda del exchange antes por otro lado cada vez que nos pasemos uno de estos torneos conseguiremos recompensas lo primero y lo más importante cada vez que ganemos un torneo la primera vez como veréis por aquí vamos a conseguir estas recompensas la primera vez que nos pasemos un torneo normal conseguiremos 6 diamantes la primera vez que nos pasemos un torneo en hard conseguiremos 8 diamantes y la primera vez que nos pasemos un torneo en el extreme mode conseguiremos 12 diamantes recompensas más que jugosas y que obviamente tendremos que conseguir simplemente recordad que en los dos primeros no influye el equipamiento y que en el último si influye el equipamiento aquí ya tenemos un problema y es que en normal y en difícil conseguiremos lo que es equipar o sea utilizar a los personajes incluso si no los tenemos porque pagamos 5 monedas y nos dan al personaje y como no influye el equipamiento no se nota tanto pero al extremo como influye el equipamiento si nosotros alquilamos un personaje no nos lo dan equipado y eso es bastante molesto porque vas a estar en bastante desventaja con lo cual pues obviamente si tenéis a los personajes vais a tener bastante más ventaja respecto a la gente que no pero bueno obviamente lo más interesante es farmear en extremo básicamente porque vais a conseguir más recompensas en forma de moneditas y así podréis farmear la tienda antes lo cual se agradece bastante pero al fin y al cabo sin más para participar tenéis que utilizar las coins en el caso de que no tengáis las coins tendréis que alquilar los coins perdón los personajes tendréis que alquilarlos y poquito más la verdad es que el evento en sí es muy divertido lo he estado testeando y lo único que os recomiendo es que a pesar de que tengáis que hacer al menos todos una vez cada uno para conseguir la recompensa que estáis viendo por aquí lo que os recomiendo obviamente es que hagáis primero los de los diamantes para así pues bueno os los quitáis de encima y ya poco a poco vais haciendo el resto así que nada más gente a darle muchísima caña a esta actualización que es una auténtica maravilla nada más espero que os haya gustado el vídeo como siempre podéis compartirlo con vuestros amigos darle un pedazo de like si te ha gustado y suscríbete al canal para más contenido diario The Seven Deadly Sins Grand Cross nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!